Como es tradición, el Club Infanta tiene previsto para el Día del Amor y la Amistad, el próximo 15 de septiembre, el baile para esta fecha que integra a afiliados y particulares. Bonnie Cepeda es uno de los artistas invitados. Una vez más el club se prepara para una de las mejores fiestas que se organiza, que es el Día del Amor y la Amistad. Este día lo vamos a tener el 15 de septiembre en el Salón Cusiana. Vamos a traer los artistas Bonnie Cepeda de Puerto Rico, Nelson Velasque, Vallenato, a la orquesta local como C. Tambó, Salsa al Barrio y culminamos con Papallera. Es una actividad preparada para el pueblo Barranca Bermeja, en especial para nuestros afiliados, su núcleo familiar. Una actividad que va a tener comodidad, buenos precios. Vamos a estar todos en familia, vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Nelson Velasque, artista del Vallenato Romántico, es la otra figura invitada que se une a los artistas locales para este baile de amor y amistad. Son artistas muy reconocidas, asesinas, eso es un merengue muy sabroso. Nelson Velasque también, buen cantante, música, un vallenato romántico, diré yo, un vallenato para enamorar. Así que ese día aprovechemos esas parejas enamoradas y aquellas que se quieren enamorar para que ese día celebremos el Día del Amor y la Amistad. Los precios van a estar muy buenos. En estos momentos estamos hasta el 2 de septiembre con precios de taquilla que vale 25 mil pesos por persona para afiliado y 45 mil para particular. A partir del 3 será, digo, preventa primero y luego taquilla, 30 mil pesos para afiliado y 50 mil para particular. Así que aprovechen ahorita que estamos en preventa para que tenga su boleta. La Dirección de Culturales extiende la invitación para el Baile de la Amor y la Amistad, Baile Tradicional del Club Infantas, el próximo 15 de septiembre.